Hola, ¿a dónde estamos? En el centro hípico San Juan ¿Y qué venimos a hacer? A ver las clases de saltos ¿De quién? Mías Ah, bueno, ¿y esto para dónde va? Para el Diego y para la Mónica, para que lo vean ¿Y qué más? Gracias Gracias ¿Vamos? Va a ser como la película Ahora, ¿qué es esto que vamos a ver ahora? ¿Eso? Esa es la cancha que se usa para las competiciones Fuerte, porque no se escucha Esa es la cancha que se usa para las competiciones ¿Ahí vas a correr vos? Sí, cuando sepas saltar Ah, bien Guéns 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 ¿Qué estás haciendo ahora? Instituto de Información Musical, Sol Mayor, estamos en avenida Libertad 646, o comunícate con los ojos, los números son 02627, 15549023, o 155520372. Ahora en los secretos, hoyo y accesorios, los vehículos de la cintura y adecuado de accesorios, también, la regimita formal y casual, calzados, introvertidos, soñados, para ese momento es tan especial. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora me presentas a tu profesora. Ella es Marianela, mi profesora. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a andar acá. Gracias. 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 Gracias.